Hola, yo me llamo Virginia Márquez y soy su concejal del primer distrito de la ciudad de San Bernardino. Necesito que usted se tome 10 minutos para llenar el formulario del censo y que lo mande por correo. Es muy importante para nuestra comunidad porque los datos del censo ayudan a financiar nuevas escuelas, hospitales y carreteras. Esto determinará la forma en que estemos representados en todos los niveles del gobierno. Visite 2010 census.gov para más información. Muchas gracias por su tiempo.